Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más a Infinity Gaming, venga intro Infinity Gaming Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre Pokémon nuevamente, este se verá un video diferente y hablaremos sobre el tipo siniestro y empecemos, como bien dice su nombre, este tipo de Pokémon representa la oscuridad y el misterio, permítanme, tengo el volumen muy fuerte del juego, estoy jugando Pokémon Shodan mientras grabo este video por cierto, así mismo puede simplemente tratarse de criaturas más acostumbradas a la noche que al día, este es un hundito parece Veamos Resistente Los Pokémon de este tipo son en su mayoría agresivos y misteriosos Por lo que encontrarse algún Pokémon en estado salvaje de este tipo es algo complicado Fueron agregados en segunda generación con Pokémon como Ombreon y son, este, aparte de Ombreon pues hubo más Pokémon que próximamente se fueron agregando poco a poco, su carácter sobre ser, suele ser malicioso, crueles, fríos Y bueno, por esto mismo es que no existen Pokémon, rayos, rayos me acabo de decir, por esto mismo, perdón, es que no existen gimnasios que tengan este tipo Sin embargo, existe en séptima generación nunca una que es de este tipo y además de que existen tres altos mandos igualmente de este tipo Es algo curioso, cuando menos, saber qué, conocer esto Básicamente Las debilidades del tipo siniestro Básicamente son débiles ante el tipo hada y ante el tipo lucha Resistentes a los tipos fantasma y a sí mismo A sí mismo es inmune al tipo psíquico A ver, ¿qué nos pasa aquí en el combate? Le hemos leído bien el combate, eh, yo me acabo de bucear mientras yo estaba la detección Vamos a ver, no lo vuelvo a usar Y... no lo aguante Vamos a sacar a hombre Ok Asimismo es fuerte contra el tipo fantasma y contra el tipo psíquico Como bien lo pudieron estar viendo durante la... durante el combate Este... pero bien, fuera de esto, ¿cuántos Pokémon de este tipo hay en la actualidad? Actualmente existen un total de 52 Pokémon de tipo siniestro De los cuales 11 son tipo siniestro puro 22 tienen el tipo siniestro como primario Y 29 lo tienen como secundario Perdón 19 lo tienen como secundario, lo lamento mucho Asimismo existen un total de 19 Pokémon de este tipo que puede... Perdón, 19 Pokémon aparte que pueden adquirir este tipo de alguna u otra forma Bien ¿Cuál es el Pokémon tipo siniestro más fuerte de todos? Ok, tengo mi crópede nuevamente envenenado Ahorita les respondo esta pregunta Y como es común con nosotros Durante esta serie de videos Vamos a dividirlo en 3 puntos El legendario, no legendario Y mega evolución más fuerte Tomando en cuenta únicamente la suma total de sus estadísticas base El puesto número 1 Que es el Pokémon legendario Más fuerte de todos Se lo lleva nada más y nada menos Que Iveltal Pokémon de séptima generación Es legendario de esta generación Contraparte de Shernet Y mascota del Pokémon Y O Pokémon Y Como gusten decirle Vamos a ver que le hacemos a este ¿Qué le hacemos a este? Blizzle Bueno Y este Iveltal se quedó con 680 puntos Con los cuales llegó a ser considerado el Pokémon más fuerte del tipo siniestro En el puesto de la mega evolución más fuerte El tipo siniestro se lo lleva nada más y nada menos que Mega Tyranitar Pokémon introducido en segunda generación Me refiero a Tyranitar Este Quien adquiere en sexta esta mega evolución La cual le ayudó pues subió sus estadísticas A un total de 700 puntos en estadística base Y continuando con el video y terminando esta sección Su gustada sección ¿Cuál es el Pokémon no legendario Ni mega evolución más fuerte de todas? Bien Pues el Pokémon no legendario ni mega evolución más fuerte de todas Es nada más y nada menos que Jupa forma desatada Yo sé que varios de ustedes estarán pensando Que Jupa en su forma desatada O Jupa en general Es un Pokémon legendario Perdón Es un Pokémon legendario Sin embargo no Jupa es un Pokémon singular Según la Wiki Esta vez vamos a empezar diferente por cierto Acá Según la Wiki es un Pokémon singular Por lo cual puede estar dentro de esta categoría Y para ser específico Quien se lleva el puesto Es Jupa Pero en su forma desatada Pues Jupa sin su forma desatada Es decir Jupa normal Es psíquico fantasma Y en su forma desatada es psíquico siniestro Si Lo que se dice Jupa Viene de una palabra inglesa que es Hoop Que es Bueno Básicamente eso es todo lo que puedo decir Hoop Significa anillo Si De ahí viene el nombre Tengo un problema por cierto aquí con Tretanite No sé que puedo hacerle Vamos a ver Ok Bueno Mientras ven como estoy perdiendo Los combates vamos a sacar a este B-Sharp Por el tipo Hada es débil Contra el tipo A-0 Les recuerdo Y eso lo vimos dentro del primer video De esta ajustada sección Y ahora si Para finalizar el video Como es costumbre Voy a mencionar Cuáles son mis 6 Pokémon De este tipo favoritos En el puesto número 6 Tenemos nada más y nada menos Que a Ombreon Pokémon Espérame un momentito Vamos a intentar Hacer esto A ver que tal nos va Este Pues ya tenemos a Ombreon Una de las muy gustadas Eevee evoluciones Este De la cual por cierto Game Freak Sigo esperando que saquen un tipo A-0 Pero bueno Ombreon fue introducido en segunda generación Y El cual se obtiene por un método muy singular Que es únicamente Subiendo de nivel a Eevee Con felicidad al máximo De noche Repito Subiendo de nivel a Eevee Con felicidad al máximo De noche Así es la única forma De conseguir A Ombreon Madre mía Lo cual en su momento Era algo muy complicado De saber Esto debido a que No teníamos internet En esas fechas Y no sabía Como fue introducido Esto de la felicidad De en esa generación Este No teníamos ni idea De que esto se podía Básicamente Pero bueno Por esto Es que se lleva Este quinto puesto Además de que Tiene un diseño Que me encanta Y ok Estoy teniendo problemas Contra Mimikin Vamos a intentar Con Tiranitar Mientras intentamos Con Tiranitar Vamos A la quinta posición En el cual Se lo lleva El buen Crocodile Así es chicos Crocodile Se lleva a la quinta posición Que fue un popón Para variar Introducido en quinta Generación Este Siendo uno de los Más fuertes Uno de los Este Pokémon Más útiles Dentro de esta misma Por diferentes motivos Obviamente Este Es uno de los Mejores Pokémon La verdad De esta generación Y además chicos Seamos sinceros Ver a ese Crocodile De Ash Con las Gafas esas Que le quedaban Sumamente pequeñas Fue algo Muy chistoso Por esos Ratos De risa Este Crocodile Se lleva Este Quinto Perdón Este Cuarto Puesto Y mientras Yo voy perdiendo Esta Batalla Vamos avanzando Hacia la tercera Posición En la cual Se encuentra Precisamente Tiranitar Igualmente Introducido En segunda Generación Ya hablamos De Megatiranitar Este Pokémon Tipo Roca Siniestro Es uno de los Pokémon más potentes De todo el juego Y eso muy bien Lo saben ustedes Y claro Esto sin tomar en cuenta Este Pues su Mega evolución Perdón Su mega evolución Ahora imagínense Con la mega evolución Se hizo fácilmente Pokémon más fuerte O uno de los Pokémon más fuertes Todo el juego Si Este Claro que Su mega evolución Por una muy buena Mega evolución El cual Resaltó Todo El terror Que causaba Tiranitar En aquel entonces Y por los recuerdos De tener que Lebelear Un pupitar Hasta nivel 80 En segunda generación Para poder tener A ese Tiranitar Es que se lleva Este tercer puesto En segunda posición Tenemos nada más Y nada menos Que a Greninja Greninja Pokémon Inicial Introducido En sexta generación Teniendo Como Tipo Este Pues Agua Principal Y tipo secundario El Perdón El siniestro Este Es uno de los Pokémon Que tiene un mejor diseño Se ha popularizado Muchísimo Y con este Esa habilidad De mutatipo O la que yo lo tengo Puesto aquí En el gameplay Que estoy grabando Medio gameplay Porque realmente No le estoy prestando Mucha atención A los combates Este Es que Se transforma En Greninja Perdón Es que Se lleva Esta posición Y bueno Y bueno chicos Eso no me lo esperaba Pero bueno En primera posición Tenemos Nada más Nada menos Que a B-Sharp Pokémon Estupendo Pokémon De quinta generación Teniendo Teniendo como tipo Este Acompañante El siniestro Lo hace un poque Perdón Tipo siniestro Y acero Perdón Perdón Estaba yo tratando De tratar de matar Este peli Por lo cual Hemos visto Que no se pudo Bueno Déjeme Espérame Tancito Que no me acuerdo Quien tiene Ese ataque Que tanto estoy buscando Creo que eres tú Ok Este le decía Introduciendo En quinta generación Con uno de los diseños Que más me gustan De todo El juego Además de que Teniendo esa combinación Con mi equipo favorito Pues Sinceramente Si les da unos puntos A favor Este Eso fue lo que hizo Quedar ahí Ahí Entre Entre Greninja Y B-Sharp Fue el diseño Más que todo Lo demás Pero bueno No es únicamente Por esto Es un Pokémon Bastante resistente Lo cual también Es normal Para los de tipo Con lo que tienen Su tipo secundario Además de que Es muy ofensivo Con ataques Interesantes Cuando menos Y no es una opción Precisamente Muy Común Ver a un B-Sharp Dentro de Equipos Pokémon Por esto Y muchas otras cosas Es que B-Sharp Se lleva Este puesto Y muy bien Chicos En cuanto Hablando Sobre el Tipo Siniestro Hasta aquí Hemos llegado Yo seguiré Haciendo este Combate Porque tengo Ganas de Terminarlo No sé Cómo Me vaya A ir La verdad Es que No me siento Muy Muy Este Lamentablemente No me siento Muy preparado Y más Si me sacan A Mega Swamp Está tantito Peor Voy a perder Este combate Chicos De verdad Voy a tener Que despedir Del video Perdiendo El combate Hemos ganado Uno Seguramente Perdamos Dos Más Pokémon Shoudan Es lo más Similar Que van a encontrar Ustedes De forma Gratuita Al Competitivo Y yo No soy Muy bueno En competitivo Además Si se dan cuenta Estoy usando Un monotipo Del tipo Siniestro Lo cual Me viene No mal Lo que Le sigue Vamos a intentar Hacer esto Mega Volusionamos Y utilizamos Tonish A ver Que tal Nos llega A ir Pero bueno Chicos Espero Les haya gustado El video El top Como les dije Fue hecho Según Mis gustos Según Mi parecer Si alguien Tiene Otros Pokémon Que les gusten Más Los pueden Dejar En la caja De los comentarios Que con mucho gusto Los estaremos Leyendo Les recuerdo Visitar El resto De los canales Que se han llevado A lo largo De Este Perdón Visitar El resto De videos Que se llevan A lo largo De los canales Porque de verdad Están muy interesantes Ya hemos hablado Con este De cuatro tipos De Pokémon Y nos faltan Todavía Catorce Más No Se van A arrepentir Eso se los aseguro Ok Vamos contra Este Cloyster A ver Bien Los Cloyster Si tan solo Fuera Mega Hundur No hubiera Utilizado La Mega Tyrannitar Esto sería Más interesante Sin embargo Contra este Staraptor Vamos a hacer Esto No No le baja Las estadísticas Ok No me queda De otro Entonces Más que Tratar de ser Un poco Más rápido Que él Cosa que No soy Y bueno Chicos Con esta Pérdida Me despido Del video De hoy Les recuerdo Mi nombre es Sergi Junior Y esto fue Infinite